Cuando quieras, amigo. Dale. ¡Libero versus! Sí, acá, en el lugar más lindo del mundo, se puede decir. Con la persona creo que más buscada en estos días y también más querida por los argentinos. Hola, Libero. Creo que es algo histórico para la sección. Nunca lo noté incómodo en ningún momento con ninguna pregunta. La verdad pasamos por un montón de lugares y hasta dejó noticias y frases contundentes. Un lujo que nos dimos antes de que Argentina vaya a Qatar. La nota con Scaloni, o el Libero versus con Scaloni, mejor dicho, creo que fue algo mágico por el hecho de que fue su última entrevista antes de subirse al avión para Qatar. Hola, Ligo. Ligo Scaloni, ¿está bien? Presente en el Libero versus. Algo que estábamos buscando hace mucho tiempo con todo el equipo de producción de Libero que lo iba coordinando, creo que mes a mes, o pidiéndoselo más bien a la gente de prensa de la selección argentina, encabezada por Nicolás Novello. ¿Qué se dijeron o qué le dijiste en ese abrazo después del partido contra el Brasil en el Maracaná? Yo estaba un poco ahí apartado porque la verdad que en ese momento quería estar tranquilo. Yo estaba sentado en el banco de suplentes, después me levanto, fui a saludar a los árbitros, a los jugadores de Brasil y después me encuentro con él y me dice, vení, me abraza, el abrazo, lo conseguimos. Y yo le digo, te felicito, te lo merecé. Y después no recuerdo mucho más, pero no había mucha más palabra que eso. Al final era evidente que todo el mundo estaba esperando de que podamos salir campeón y que él pueda levantar un título con la selección. Hay imágenes que son elocuentes y que son evidentes y que reflejan lo que es realmente lo que él transmite. Que haya accedido a que la última entrevista con el técnico de la selección argentina, antes del mundial que ganamos, haya sido la nuestra y esta sección tan especial y tan querida por la gente, tan de culto que se ha vuelto el libero versus, bueno, haya sido la elegida para que Scaloni tenga el último mensaje hacia los argentinos antes de subirse al avión. ¿La escaloneta es? No, no, no sé, no sé lo que no... Es la ilusión de muchos argentinos, te digo. Es un equipo de fútbol, supuestamente, que pusieron el nombre con mi apellido, que me ponía incómodo, pero es un equipo que representa a todo un país. Intentar hacer las cosas lo mejor posible para que nos sintamos todos identificados, más allá después de ganar o perder, que la gente sienta identificado con el equipo. Una nota que, más allá de lo periodístico, que terminó siendo noticia por un montón de cosas, pero también lo notó, o lo pintó, mejor dicho, al técnico de la selección, como una persona a la que se la vio cantando un tema de Horacio Guaraní. Por ejemplo, Scaloni cantando el chúcaro, ya era una barbaridad. ¿Ponemos Horacio Guaraní? Sí, con el chúcaro, ponemos el chúcaro, que me gusta. De puntala, no, de puntala madrugada se va la vida con él, el bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. Es muy bueno. Aparte, bueno, me crié alrededor de una guitarra y de un fogón y una referencia a Horacio Guaraní. En cuanto a lo personal y a lo que viví yo como profesional en ese momento, esperamos a que el técnico terminara la sesión de entrenamiento. Nos recibió de manera muy tranquila y esto fue lo que me sorprendió y también lo que me calmó también un poco el nerviosismo, porque obviamente estábamos entrevistando al entrenador de la selección argentina y uno va con cierta ansiedad y con cierta inhibición a la hora de preguntarle algo. Pero la verdad, el trato de él para con nosotros fue maravilloso. La primera vez que lo viste a Messi fue contra Hungría el día que lo expulsaron. Sí, había jugado contra, pero como compañero creo que sí que fue la primera. Todos nos dimos cuenta que no era expulsión, que estaba haciendo una locura el tipo y todos nos pusimos en el lado de él, que lo que estaba haciendo el tipo era increíble. No lo podíamos creer. Al día de hoy creo que el árbitro de ese partido debe estar todavía pensando en por qué lo hizo. ¿Es verdad que no paraba de llorar ese día? Claro, y imagínate, es un momento feo, te esperás el debut soñado para toda tu vida y todo el mundo esperábamos que haga lo que él sabía y no lo dejaron. Obviamente la gente de prensa de Aspa de la selección nos dijo que el tiempo tenía que ser un poco más acotado a la que nosotros acostumbrábamos a hacer los libero versus. Entonces, bueno, teníamos que reducir lo que era una hora y media de nota más o menos o la cantidad de preguntas que tenía previstas para hacerle al técnico en 35 o 40 minutos de nota. Algo que era un desafío personal para mí de tratar de meter periodísticamente algo fuerte de cara al Mundial y también nuestras preguntas de siempre, claro. Por ejemplo, ¿de qué equipo era hincha? ¿Dónde confiesa que de chiquito era hincha de boca? O algunas de las preguntas típicas del libero versus. ¿De qué equipo era hincha de chiquito? De chiquito de boca, sí, sí, de boca. Con el correr del tiempo de news porque pasé toda mi vida y ahora te diría que de ninguno porque perdés el fanatismo totalmente. Me acuerdo más de fondo que también estuviste que Macalli te chicañaba para que te querías haber llevado a boca y que en la corina no te la leas. Había hablado con alguien para traer la boca y llamé. Me sacaron a 800 kilómetros por hora de patada del traste. Hablé con el secretario técnico. Pero me echaba ahí un colo. No pasa nada. Dale para adelante. Hablé con Richard Mohr que es el secretario técnico. Se va a más cualquiera pero a Leonel no. Y algunas también que le dan un guiño a la gente. Bueno, en redes se decía que Scaloni era un viajero en el tiempo. Creo que esa tenía que preguntársela porque también repasaba un poco su carrera de decir que el tipo estuvo en todos los acontecimientos históricos. Por ejemplo, el día que jugaron Messi y Maradona juntos en La Plata o el día que Diego volvió al fútbol argentino en New West. Scaloni, ¿es un viajero en el tiempo? Yo creo que antes a lo mejor pasaba desapercibido. Estaba y nadie decía quién es aquel. Y ahora, claro, a lo mejor dice oh, mira quién es. Bueno, he hecho una carrera bastante digna dentro de las posibilidades que yo tenía y he estado en diferentes momentos. Entonces, pero bueno, es lo que pasa. Antes era más desapercibido. Ahora soy entrenador y saco en todo lado. ¿Te acordás de ese partido en La Plata que jugaron con Diego? Sí, que fue a beneficio. Le pegaste a la mascota. Le pegué un patadón a la mascota. Le hice mal. Pero bueno, fue un poco para reírnos y al final lo terminé lesionando. Pobre. Le pido perdón, la verdad. Fue para reírse y no sé cómo cómo habrá terminado el tema. El día del gol de Palermo arriba en el Monumental con la miseta de estudiantes. Él sale haciendo su festejo, el festejo con Martín Palermo modo meditación. Ese estudiante era inigualable, el profe Córdoba. Martín era el primero, que ahora está mucho más formal. Martín Palermo en esa época era increíble. Te enseñó a meditar encima. Sí, sí, hacíamos cualquier cosa, festejámoslo de alguna manera. Después era todo mucho más relajado que ahora. Las concentraciones íbamos con nuestra ropa, no teníamos necesidad de llevar la ropa del club. Las pretemporadas con el profe íbamos en un colectivo escolar, cantando, bailando, saltando. O sea, mucho más tranquilo. Le gustó la nota, la estaba pasando bien y hasta algo que conté alguna vez en un posteo de Instagram que realicé. Bueno, al terminar la nota no es que fueron esos 35, 40 minutos donde nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con él y se fue. No, al contrario. Escaloni se quedó charlando con nosotros, hablando de lo que estaba pasando en Qatar, que en ese momento se discutía que no llegaban con algunas instrucciones y demás. Y me acuerdo que yo le dije que iba a hacer mucho calor como para tirarle un tema y me dijo no, tranquilo, tranquilo que en diciembre baja la temperatura y vamos a estar bien. Y bueno, así fue. El tipo sabía todo. Sabía que Argentina iba a ser un buen mundial y sabía que en Qatar la íbamos a pasar bien. ¿Somos candidatos en Qatar 2022? Me gusta llegar bien, que lleguemos sin problema con los jugadores y a partir de ahí sí, estamos bien, somos una buena selección. Candidato favorito yo creo en un mundial no hay. Pasamos por un montón de lugares y hasta dejó noticias y frases contundentes como por ejemplo una que me acuerdo que se hizo viral más aún cuando se dio la lista de convocados final. Se refería directamente a que ningún jugador o que algún jugador con alguna molestia no podía subir al avión a jugar al mundial. ¿Llevarías alguno tocado? No, la idea es que no. La idea es que el que se suba al avión esté apto para jugar ya desde el primer partido. Esa es nuestra idea. Hay algunos matices que tenemos que valorar sobre todo en posiciones y lo tomaremos en estos días. También había adelantado algo como que no iba a poder contar con los chelso y bueno esas fueron la verdad noticias y bombas contundentes de esa nota. Se especulaba que los chelso esté acá. ¿Te gustaría tenerlo acá con vos o preferís que desespero? No, es que no cambia mucho. Nosotros estamos viajando el domingo y la verdad que no le hacían un favor tampoco a él estar encima del avión tanto tiempo después otro viaje a Qatar con tantas horas de vuelo así que está tratándose allá con gente capacitada. ¿Hay reemplazante por las dudas? Mecadicamente sí pero futbolísticamente no. Un par de cuestiones por ejemplo nunca lo noté incómodo en ningún momento con ninguna pregunta o sea el tipo respondía todo. ¿Pudiste entrenar sin dormir alguna vez? Sí, varias veces pero después de haber jugado claro ¿qué pasa? ¿jugás con que vos al otro día no haces nada porque vení de viaje no sé jugábamos con el Depor en Francia y llegábamos de madrugada a la Coruña a las 6, 7 de la mañana y a las 10 y media había entrenamiento pero el que había jugado sabía que ese día no hacía nada entonces por ahí se iba estaba abierto a un bar a esa hora imagínate y íbamos derecho a entrenar Lo que me transmitió fue total tranquilidad creo que en esa nota bajó el exitismo que había en la sociedad y el triunfalismo también y trató de bajar un poco los decibeles Está bueno que la gente tenga confianza pero también hay que tener los pies sobre la tierra y saber que esto es muy difícil que es un mundial que cualquier error te puede dejar afuera y que no termina de ser un juego Maravillosamente o bágicamente se puede decir nos tomamos una foto antes de subir al avión de lo que fue mi última foto tal vez con alguna personalidad de la selección antes de cubrir el mundial y fue la última cubriendo el mundial porque hay una foto que salió en todos lados en donde se lo ve a Scaloni con la copa y su camiseta del mundial de Malasia y yo aparezco atrás sacándole una foto justamente al técnico seleccional argentina o grabándolo si bien en el mismo campo de juego pude grabarlo los festejos con la camiseta y la copa y le recordé aquella aquella entrevista que tuvimos antes de antes de que suba el avión ese libro versus lo que bueno se sonrió y obviamente nos dimos un abrazo gringo 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 es escalón gringo acá acá no toca no toca no toca fue realmente algo hermoso creo que es algo histórico para la sección algo histórico también para el canal porque bueno marcó también la agenda de lo que fue ese día así que bueno hemos traído suerte con la sección con el libro versus estamos en Estados Unidos en estos momentos así que si alguno quiere venir a hacer un filmón lo esperamos acá no mentira lo mejor para la selección lo mejor para el DT la verdad fue una nota hermosa la guardo como las mejores que hicimos y como el top 3 del libro versus que hice en mi carrera obviamente hermoso vení que va a hacer el cierre parado estamos bueno bueno gracias un placer para nosotros un orgullo estar acá es un lujo estar acá la verdad es hermoso y tenerte a vos a tan poco de día el mundial la verdad nos da una satisfacción enorme que les digo a los argentinos bueno que que esta selección va a intentar dejar todos que se sienta identificado con el equipo que más allá del resultado final hay una idea clara de juego y que intentaremos que ellos cuando termine el mundial digan la pucha se hicieron las cosas bien y ojalá de la mejor manera pero si eso no es así que que al final se sientan contentos con lo que ha dado el equipo si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte de todo el mundo y actives la campanita